Destinado a los jóvenes necesitados de la ciudad, con el único objetivo de hacer que la vuelta al colegio sea lo menos dura posible para estas familias, la Peña Cultural La Bufanda Algecirista hizo entrega ayer de material escolar en la sede de La Flapa. La recogida tuvo lugar el pasado domingo en el partido que enfrentó a la Algeciras con el Sevilla C en el nuevo mirador. Desde La Bufanda Algecirista piensan ya en la recogida del año que viene. Para el año que viene ya me he comprometido con el presidente de la Algeciras Corte de Fútbol que al entregar material escolar las entradas van a ser más baratas, con lo cual es un nuevo aliciente para que todo el que quiera colaborar, colabora y se gana un dinerito. Desde la Junta Directiva del Club el presidente destaca que esta entrega de material es una muestra del compromiso de la Algeciras con la ciudad. Queremos que el pueblo de Algeciras haga a la sociedad de Algeciras formar parte de su familia, no dejar algo como un tema deportivo ahí aislado. El próximo año vamos a tratar de potenciarlo, vamos a hacer que se haga algo más grande, porque Algeciras el año que viene será algo más grande que en este momento. Eso esperamos. Desde La Flapa, que será la encargada del reparto de este material escolar, solo hay palabras de agradecimiento, ya que desde el día 1 de septiembre son 200 las solicitudes de ayuda que han recibido y cada día más. Le queremos dar las gracias a todos, muchísimas gracias, porque nosotros desde aquí lo único que hacemos es un enlace, de poderles llegar a esos padres, a esos niños, esas necesidades, para que ellos puedan seguir en su curso y tener un nivel académico y un curso académico bueno. Una vez entregado este material, la peña La Bufanda ya está trabajando en la recogida de alimentos para la campaña Navidad con Amor. La Bufanda ya está trabajando en la recogida de alimentos para la campaña Navidad con Amor.